un conjunto vacío es aquel conjunto que no tiene elementos vamos a colocar acá dos ejemplos, un ejemplo con letras y otro ejemplo con números a ver primero el de letras vamos a llamarle L a este conjunto y vamos a ir colocando X tal que X es acá vamos a imaginarnos algo imposible que ocurra por ejemplo, es imposible que un atleta corra a 100 km por hora, ¿verdad? así que eso vamos a colocar por acá ya está, entonces el conjunto L, ¿por quién está formado? a ver, acá dice elementos, tal que ese elemento es un atleta que corre a 100 km por hora como ningún atleta puede hacer esto, entonces no hay elementos así que sería conjunto vacío el L listo, ahora con números vamos a llamarle conjunto K vamos a colocar por acá X que pertenece a los números naturales tal que ahora por acá también vamos a colocar algo imposible pero primero recordemos que los números naturales, ¿quiénes son? los que comienzan del 1, luego sigue 2, 3 y así en adelante listo, a ver, vamos a colocar algo imposible que estos números cumplan por ejemplo, si ponemos por acá X entre 2 acá podemos colocar exponente, división, multiplicación, etc. yo voy a colocar división y acá voy a colocar por ejemplo 0.01 por ejemplo este conjunto K será vacío o no en otras palabras, ¿habrá algún elemento acá en los números naturales que cumpla esto? a ver, vamos a ver, vamos a resolver esto a ver, como 2 está abajo está dividiendo así que lo pasamos a multiplicar 2 por 0.01 sería lo podemos multiplicar aparte y va a salir 0.02, ¿verdad? o sea salió un número decimal, X es un decimal acá pero por acá decía que solo quería naturales o sea que sean exactos, que sean sin decimales, ¿verdad? entonces no hay ningún número natural que cumpla esto porque acá salió decimal, así que vamos a colocar acá el conjunto K no tiene elementos, o sea, vacío esta multiplicación, si es que tienen alguna duda lo voy a escribir por acá, 0.01 por 2 ¿de acuerdo? 2 por 1 es 2, 2 por 0 es 0, 2 por 0 es 0 y como a este lado hay dos decimales a este lado también contamos 1, 2 decimales y colocamos acá el punto listo, entonces ya tenemos dos ejemplos aquí está un ejemplo y el otro ejemplo está aquí listo no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente lo que sea, cualquier cosa lo que sea, cualquier cosa